¡Suscríbete al canal! O altavoz Bluetooth, ¿vale? El típico que utilizamos en el cuarto o en el cuarto de baño, etc. O cualquier otro dispositivo, por ejemplo, en el coche, si tenéis Bluetooth, ya sea, por ejemplo, comprado estos que se van incrustados en el mechero, o si vuestro coche es más avanzado y tenéis Bluetooth ya en sí, sabéis que cuando os conectáis en el coche, bueno, pues directamente se sincroniza el teléfono con el coche y te dice que ya está conectado. Entonces tú lo pones en el reposateléfono, ¿vale? En tu coche y cuando te hacen una llamada, pues tú directamente contestas desde el volante o desde cualquier botón que tengas a mano. ¿Qué pasa? Que yo, por ejemplo, lo suelo utilizar muchísimo para Spotify. O sea, yo cuando me monto en el coche, tengo un aparatito de estos aquí en circular, no sé si pondré la foto por aquí para que lo veáis, y una vez que te conectas te dices Bluetooth, Mode, Bluetooth, Conexión, ¿no? Entonces te dices directamente de que ya estás conectado. Pero ¿qué pasa? Que tienes que poner el teléfono en el reposamóvil, ¿vale? Entonces, y tienes que ir al Spotify, tienes que elegir la música, etc. Entonces, parece tonto, pero una persona que se pega todo el día con el coche, cogiéndolo, tiene que volver a repetir el proceso mil veces. O sea, y se ha Spotify, y se ha esto, son mil cosas. Entonces, yo tengo dos aplicaciones que me vienen muy, pero que muy bien, que una, la vais a ver aquí ahora mismo, que se llama... Vamos a... Es esta que estáis viendo aquí, que pone Bluetooth, pero os voy a decir cómo se llama la aplicación. Bluetooth Autoplay Music, ¿vale? Esto, si lo abrimos, tiene una serie de opciones. En este caso, pues la primera te dice que cuando se conecte al Bluetooth del coche, o por ejemplo, al Bluetooth de este que estamos viendo aquí, ¿no? Se va a lanzar el Google Maps. La segunda opción es que se va a mantener la pantalla encendida. La tercera es que no se va a poner el modo... Se va a activar o se va a desactivar el modo molestar. Vas a activar el teléfono con el volumen máximo. Vas a lanzar una aplicación en sí, de música, la que tú elijas. Y después vamos a desactivar el... El patrón de bloqueo. ¿Vale? En este caso, bueno, esto va a través de comandos. O sea, en el sentido de que tú tienes que darle permiso para que haga esto. Yo en este caso no lo hago, ¿vale? Sino directamente se conecta el coche y teniendo el teléfono apagado a la pantalla, lo vais a ver ahora, pues se reproduce Spotify y a correr. Bien, ¿qué es todo esto que estáis viendo? Bueno, todo esto son la lista de Bluetooth que yo tengo, pues, en mi casa, en el coche, en casa de un amigo, de un familiar, etc. Entonces, yo por ejemplo tengo seleccionado dos. Uno que es AUK, que es este que estáis viendo aquí, que es el que utilizo cuando me voy a bañar. Y después tenemos el HI82, que es el Bluetooth del coche. Entonces, cada vez que me conecto, yo selecciono y le digo que quiero que se abra Spotify y se reproduzca la música. ¿Vale? Esto es muy sencillo. Vais a verlo ahora. Por ejemplo, yo imaginario que tenemos activada, pues, que la pantalla siempre esté encendida, para no tener que estar quedando el coche conduciendo, sino que se queda activada la pantalla, la pantalla de Spotify. Después, por ejemplo, que tenga el volumen máximo siempre y que lance la aplicación de música. En este caso, pues, sería Spotify con los dispositivos que yo he seleccionado. Bien, pues, vamos a ello. Voy a coger, voy a apagar mi Bluetooth y voy a apagar la pantalla. ¿Vale? Imaginaros que yo llego al coche, pongo mi teléfono, meto la llave del coche, imaginaros que el altavoz amarillo es el coche, ¿vale? Vale, pues, vais a ver ahora que se enciende la pantalla, el volumen se pone al máximo, se desbloquea, evidentemente, la pantalla, porque una vez que se encienda... A ver, voy a aflojar esto. Una vez que se encienda la pantalla, ha reconocido el Face Unlock, o sea, mi cara, evidentemente se ha desbloqueado, una cosa que también viene muy bien, tenerla, y listo. Entonces, yo voy en el coche y se ha conectado perfectamente, y ya pues, imaginaros, pues, voy pasando con el botón del Bluetooth del coche o con el mismo altavoz. Esto me ha solucionado a mí, bueno, pues, tener que repetir el proceso cada vez que quiero poner el Bluetooth. O sea, es una locura que había que me conectaba el coche y decía, bueno, venga, ahora desbloqueo el teléfono, dejo la pantalla encendida, me meto aquí, me meto allá, y es una locura. Pero con esta aplicación ya os digo que me ha solucionado, entre comillas, ¿no?, la vida a la hora de montarme en el coche para reproducir música. Ya os digo que da igual el altavoz que tengáis, da igual si el Bluetooth del coche es nativo, o si habéis comprado algún apartito de estos de eBay, de Aliexpress, o lo que sea, y está muy, pero que muy bien. Porque directamente, yo ahora mismo, pues, oye, me bajo del coche, ¿no?, apagaría el teléfono, o sea, le doy un toque, lo bloqueo, cojo, me voy, estoy comprando en una tienda, y directamente, pues, me vuelvo a montar en el coche. Pues, cuando meta la llave, ¿vale?, se va a sincronizar de nuevo el Bluetooth, o sea, imaginaros, el coche está apagado, y cuando vuelvo a meter la llave, a arrancar, y se sincroniza el coche, en este caso, bueno, el altavoz, ¿no?, el coche con el teléfono, voy a intentar ocultar mi cara para que no se vea el Face Unlock, se reproduce. Entonces, ya os digo que está muy bien, ya no es simplemente eso, simplemente que imaginaos que tenéis el móvil en el cuarto, está cargando, y os lleváis el altavoz directamente, pues, al cuarto de baño. Oye, pues, nada, que lo enciendas, ya sabéis que va a hacer la conexión Bluetooth en tu cuarto, y vas a reproducir la música, y simplemente hay que manejar los controles. Una cosa muy sencilla, una aplicación que me está viniendo de fábula para, ya os digo, en el coche, porque, bueno, yo no utilizo este soporte, esto lo pongo aquí para hacer los vídeos, ¿vale?, y que no se me mueva a la hora de usarlo. Pero yo utilizo el típico imán que está por detrás, y va conectado al aire acondicionado, entonces, quito y pongo, quito y pongo, y directamente sin problemas. Así que, nada, chicos, una aplicación muy sencilla, ya habéis visto que no tiene absolutamente nada, que está súper bien, estáis viendo aquí que está súper bien, que no tiene nada del otro mundo, pero es eso, es cómo te soluciona la vida, en el sentido de, bueno, pues, vas en el coche, vas conduciendo y demás. ¿Qué pasa? Si tu coche, por ejemplo, es más avanzado, y te conectas, por ejemplo, con Spotify, puede que ya tenga la opción de fábrica, el mío no, evidentemente. Entonces, tampoco se me pone Spotify en modo auto, o sea, con los botones grandes, sino que directamente pasa eso. Entonces, pues bueno, yo directamente lo que hago es manejar ya luego desde el volante el pasar para adelante o para atrás las canciones. Pero ya os digo que es que me viene fenomenal. Ya os digo que no he probado lanzar el map, seguramente le de y funcione, pero ya os digo que, bueno, de momento la función de esta aplicación no es para eso, o sea, por lo menos para mí. Si tú quieres que cuando te conectes al coche y directamente el teléfono, pum, salte el GPS, imagino que si le das, te dirá si quieres activar, pues, Google Maps, WhatsApp, Sigit, o el que utilicéis. Así que, bueno, pues ya os digo, lo que tenéis que hacer es eso, ¿vale? Descargáis la aplicación, activáis las opciones, os va a aparecer todos los Bluetooth que tengáis sincronizados, porque lo detecta directamente con el Bluetooth nativo del teléfono, no tenéis que ir uno por uno, y ya luego os elegéis vuestro reproductor favorito. Digo Spotify, como digo cualquier reproductor de música, imaginaros que tenéis la música interna en vuestra tarjeta SD o en vuestra memoria interna, y cuando os conectéis al coche o a cualquier otro dispositivo Bluetooth, directamente se abre la aplicación que queráis y la música que tengáis en ese caso, pues, bueno, por detrás, ¿no? Parece que yo en mi caso, pues, utilizo Spotify, que vendrá fenomenal para la gente que tenga el coche, altavoces o cosas así. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado, ya os digo que es un vídeo muy cortito, pero porque es muy útil en ese sentido, y nada, poco más. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!